Los detalles del plan de la NASA para volver a la Luna, la emergencia de seguridad de WhatsApp y nuestra revisión de los últimos autífonos de Samsung. Todo esto lo podrás ver aquí en este nuevo capítulo de Más Tecnos en MOL TV. Bienvenidos. La NASA anunció nuevos detalles de la misión que buscará el regreso del hombre a la Luna en 2024, incluyendo su nombre, Artemis. Hace algunas semanas el gobierno de Estados Unidos comunicó que le dio un plazo de 5 años a la NASA para volver a la Luna. Y ahora la agencia comunicó nuevos detalles de la misión, incluyendo su nombre, Artemis o Artemisa, en honor a la diosa griega cuyo hermano, Apolo, dio nombre a la misión que llevó al hombre por primera vez a la Luna en el año 1969. El guiño se debe a que, según indicó la NASA, Artemis llevará a una mujer por primera vez al satélite. Entre los otros detalles comunicados está la solicitud de un presupuesto extra de 1.600 millones de dólares, que deberá pasar por aprobación del Congreso de Estados Unidos, para acelerar el desarrollo de dos elementos claves en la estrategia, el cohete SLS y la cápsula Orion, que deberían tener su primer vuelo de prueba en 2020. La petición de recursos también reveló una disminución en la inversión para Gateway, la estación que debería estar ubicada en la órbita de la Luna y que serviría de punto intermedio antes de llegar al satélite. Bajo la planificación actual, la estación sería instalada, pero en una versión simplificada. WhatsApp reveló esta semana una importante falla de seguridad basada en su sistema de llamadas de audio. Los administradores de la aplicación de mensajería incitaron a los usuarios a actualizar sus equipos a la última versión del software. La falla de seguridad, dada a conocer por el medio Financial Times, permitía que con solo llamar a un usuario a través de WhatsApp, sin ser necesario que conteste, se pudiera ejecutar un código remoto que permitía acceder a la cámara y micrófono y obtener datos del equipo. Según un informe, la firma israelí NSO Group, que posee servicios de inteligencia, estaría atrás del exploit, que habría sido utilizado hasta al menos este fin de semana, cuando un abogado de derechos humanos basado en Reino Unido recibió un intento de hackeo bloqueado por WhatsApp. La recomendación de los administradores de la aplicación propiedad de Facebook es actualizar WhatsApp en todos los dispositivos donde esté en uso, incluyendo equipos Android, iOS, Windows Phone y Tizen. A cinco años de terminar el soporte de Windows XP, Microsoft liberó esta semana un nuevo parche de seguridad para el sistema operativo, luego de descubrir una importante falla de seguridad. Según describió Microsoft, el problema fue detectado en la herramienta Remote Desktop Services, y se trata de un problema que después de infectar a un primer equipo, puede distribuirse fácilmente a través de una red local. Esto significa que tienen un potencial de propagación al estilo del virus WannaCry, que atacó computadores de todo el mundo en mayo de 2017. Para combatir esta nueva amenaza, Microsoft liberó nuevos parches de seguridad para Windows 7 y Server 2008, además lanzó parches similares para Windows 6 y Server 2003, dos versiones de software tan antiguas que ya no contaban con soporte oficial. Por lo mismo, la recomendación de la compañía es actualizar a versiones más nuevas de sus sistemas operativos. Cabe destacar que tanto Windows 8 como Windows 10, las versiones más recientes de popular software, no están afectadas por esta vulnerabilidad. Esta semana revisamos en Emo y los últimos lanzamientos en accesorios de Samsung para sus smartphones, los audífonos Galaxy Buds y el reloj inteligente Galaxy Watch Active. Ambos equipos acompañaron el lanzamiento del Galaxy S10 en marzo, en algunos casos incluso siendo incluidos como partes de paquetes proporcionales, que por ejemplo, regalaba a los audífonos Buds con la compra de un S10, pero los equipos tienen un valor individual que justifican su compra independiente, especialmente para quienes son parte del ecosistema de productos Samsung. Por ejemplo, los audífonos inalámbricos Galaxy Buds toman el trabajo hecho con el Gear Icon X del año pasado y le suman algunas características interesantes, principalmente la carga inalámbrica de su caja de slats batería, la que ahora puede recibir corrientes desde un Galaxy S10 con la opción PowerShare. Los Galaxy Buds ofrecen una experiencia totalmente inalámbrica, con una autonomía de carga de alrededor de 5 horas, a lo que se suman otras 7 horas de carga disponibles en la caja. En cuanto al calce en el oído, viene con comas en 3 tamaños que permiten adaptar el tamaño del auricular. Esto es principalmente positivo, aunque también bloquea mucho el ruido ambiente. Si bien tiene una función para dejar pasar audio ambiente a través de los micrófonos, la experiencia es demasiado artificial. La calidad de sonido es buena, especialmente para los audífonos inalámbricos, pero baja mucho su calidad en llamadas telefónicas. Y si bien pueden ser usados como cualquier teléfono, sin importar su marca, es cierto que funcionan mejor con equipos Samsung, haciendo más fácil el proceso de configuración y personalización del sonido y de los gestos de control, tal como lo hace Apple con los AirPods y el iPhone. Por otro lado, el Galaxy Watch Active ofrece un diseño novedoso para la línea de relojes de Samsung, eliminando la rueda de control que adoptaron hace algunos años y centrando toda la interacción en la pantalla táctil. Samsung sigue utilizando la plataforma propia de software, haciendo que el desarrollo de aplicaciones dependa más de acuerdos, por lo que el ecosistema no crece tan rápido como el de Android Web o el Apple Watch. El abandono de la rueda exterior de los relojes anteriores hace que este sea el smartwatch Samsung más pequeño lanzado hasta ahora, lo que se agradece. Su diseño es muy minimalista, sin botones grandes o características llamativas, centrando todo en su brillante pantalla completamente redonda. La batería sobrevive bien más de un día y al sumar carga inalámbrica hace que teniendo una base o un equipo que comparta carga como el Galaxy S10, sea una preocupación menor, aunque sí toma tiempo acostumbrarse a encontrar el punto exacto para la carga. Como dice su nombre, Active, el reloj apunta a fanáticos del deporte, con funciones de seguimiento de sesiones de ejercicio. Como puesta suena interesante, que simplifica aspectos de diseño e interacción para permitir un precio más bajo y una construcción más delgada y liviana, que anteriores relojes de la firma coreana. Con esto nos despedimos, invitándolos como siempre a mantenerse conectados a las últimas informaciones de ciencia y tecnología a través de moltebello.com. Nos vemos la próxima semana.